¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilo! ¡Quítale algo! ¡Está calentado! Que luego salen a la calle y lo pillan todo. ¡Le dais demasiados brazos al niño! ¡Oh! Te puedes morir de no dormir, ¿verdad? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? Piensa que las tetas que calza ahora ya no las vas a ver nunca más. ¿Cómo chupa eso, eh? Es que me la he pelado yo en el váter hace un rato. ¿Holística, Waldor o Montessori? Siempre se acaba imponiendo tu criterio. ¡Eso no es verdad! ¡No! ¡Siempre impongo mi criterio! Holística, ¿no? Montessori. Montessori, sí. Yo también lo pienso. Pensábamos que se había dado un golpe en la rodilla. ¿Qué hacemos? ¿Le curamos la infección con homeopatía? ¿Le vamos a Laura y que traiga un chamán? ¡Hola! Estamos más gordos. Sí. Pero seguimos vivos, que es lo esencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!